¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alexi Gay! ¡Con Alexi Gay! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Noche! ¡Estamos activos! ¡La clase más tupente de Caguas! ¡Y les presentamos a Alexi Gay! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches Puerto Rico! Esto es Puerto Rico gana hoy un programazo. También estamos en vivo por la página de Instagram de Puerto Rico gana. Busca para que vea lo que está pasando detrás de cámara. Puerto Rico gana en Instagram. Hoy en la llave ganadora. Que eso es lo próximo. ¿Cuánto hay Adolfo en la llave ganadora? En la llave ganadora. Para todos, 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 todos maestros. ¡La llave ganadora! ¡Hoy hay mil dólares! ¡Vamos rápidamente a jugar! ¡Gracias a nuestra buena gente de Room to Go! ¡En la llave ganadora! Tengo por aquí dos participantes. ¡Venga para acá mi amiga! ¿Cuál es su nombre? ¡Nati! ¿Nati de qué pueblo? ¡De Guánica! ¡De Guánica! Y por aquí tengo a Alicia. ¡Venga por acá Alicia! ¿Alicia de qué pueblo? ¡Villarba! ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Ando con mi esposo, mi cuñada y sus espositos. Muy bien, mira. Chicas, atención. Hay mil dólares en el cofre hoy. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto hay mucho más. Rooms to Go. Hay mil dólares. Aquí está la llave. Dentro de este sobre está el número que abre el cofre. Ábrelo ahí, Natalia. Chicas, vengan para acá Alicia, ven para acá. Nati, mil dólares son buenos. Buenísimo. Alicia, mil dólares son buenos. Para celebrar mi cumpleaños buenísimo. ¿Cuándo cumple? Mañana. Mañana. O sea que mil pesos para celebrar mi cumpleaños. ¡Uh! Voy para abajo. Voy para abajo. Ok. El número de la llave que abre ahí está aquí de la 1 a la 20. En su casa jueguen con su familia. A ver si adivinan dónde está la llave ganadora. Alicia y Nati. La llave está ahí. Puede que esté difícil. Puede que esté fácil. Puede que la hayan puesto en un número que nunca la han puesto en todos los juegos de Puerto Rico. Gana. No sé. Vamos a jugar. Pero está ahí. De la 1 a la 20. Nati, empiezo contigo. ¿Cierto o falso? Si tú me contestas correctamente tienes la oportunidad de buscar un numerito ahí que abra el cofre. Nati. Río Grande es conocido como Villa del Capitán Correa. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien porque es parecido que le dicen así. Venga para acá. Nati. La llave número 20. Esta llave no es. Yo la voy a sacar. Para que tú tengas más oportunidad. ¿Qué dice el público? ¿Qué número abre? Nati. ¿Qué número abre el cofre por los mil dólares? La 8. La 8. La 8. Vamos a abrir el cofre, Nati. Por mil dólares. Ay, Dios mío. Mil dólares en juego. Nati. Abre el cofre. Mil dólares. Y. Y. No. Nati. Alicia. Ven para acá. Alicia. ¿Cierto o falso? En el año 2003, la UPR celebró sus 200 años de servicio a Puerto Rico y el mundo. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y ese es falso. Muy bien. Venga para acá, mi amiga. Ahí está la llave que abre el cofre por los mil dólares. La llave número 10. No es. Alicia. ¿Qué número abre el cofre? La 15. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Mil dólares en juego, señoras y señores. Mil dólares en juego. No. 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 Dice. Agüeibará. Ocupó parte del territorio de Yauco. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, mi amiga. La llave número 6. No es. Nati. ¿Qué número abre el cofre? Once. Once. ¡Abre el cofre por los mil dólares, Nati! ¡Nati, mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares, Nati! ¡No! Alicia. Ven para acá, mi amor. Loiza limita por el norte con el mar Caribe. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien, mi amiga. Alicia, la llave número tres no es. La llave que abre está ahí. ¿Qué número abre el cofre? La trece. La trece. Trece. Abre el cofre, Alicia. Abre el cofre. Vamos a ver, señoras y señores. ¡Mil dólares! Gracias a Rooms to Go. ¡Y, y, no! Dale por el otro lado, a ver si es esa. ¡No, Alicia, no! Son buenos mil pesitos. Gracias a Rooms to Go. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? En Puerto Rico, la población aumentó considerablemente a consecuencia de la dureza del régimen a que fueron sometidos los indios. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¡Y es falso! ¡Muy bien! Nati. La llave número cinco. No es. Los mil dólares están ahí, Nati. ¿Qué número abre el cofre? Diecisiete. Diecisiete. Abre el cofre, Nati. Abre el cofre. Mil dólares en juego. Mil dólares en juego. Mil dólares en juego. ¡No! Alicia. Y Nati. Escoge una de las llaves. Yo voy a sacar una llave. Y después le voy a dar la oportunidad a Nati. Alicia. La llave número dieciséis. Esta llave no es. La saco. Alicia. Ahí están los mil dólares. Tú tienes la decisión. Tú vas a tomar la decisión ahora. Última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre? La uno. La uno. Nati, ven para acá. Nati. Tú tienes en tus manos. ¿Qué número abre el cofre en este momento? Dieciocho. Dieciocho. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Ella. ¿Quién empezó? Primero. Ok. Vamos con ella. Nati, ven. Nati. Abre el cofre. Son mil dólares de Roots to Go. Nati. Te voy a dar cuarenta dólares por la llave y lo dejamos ahí. Sí. Sí. ¿Estás segura? ¿Y si es la llave? Ay, no sé. Piénsalo, Nati. Piénsalo. Mira, Nati. Mira para allá. ¿Y si esa llave es? Y el productor me mandó a comprarte la llave. Ay, no lo sé. Yo te... Si quieres, este es el negocio. Te voy a comprar la llave en cuarenta dólares y lo dejamos ahí. Si abre el cofre, perdiste los mil dólares. Cuarenta pesitos un viernes. Quédate ahí, quédate ahí. Nati, Nati, ven acá. Tú decides. Te compro la llave por cuarenta dólares y lo dejamos ahí. ¿Qué? 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 Está bien. Vendo la llave. ¿Me la vendes? ¿Me vende la llave? Cuarenta son buenos. ¿Y si abre los mil pesos? ¡Ay! Toma, Nati. Te voy a comprar la llave por cuarenta dólares. Trata de abrir el cofre. Si abre son mío. ¡No abre! ¡Buena elección! ¡Me compró la llave! Nati. Pasa por ahí, mi amor. Muchas felicidades porque hiciste buena elección. Alicia, ven para acá rapidito, mi amor. Alicia. Veinte dólares por la llave. Dale, Alicia. Alicia. Cuarenta dólares por la llave. ¡No! Abre, Alicia. 60 dólares por la llave. No. Aprovecha, Alicia. Aprovecha. Alicia. Abre el cofre por mil dólares. Si no abre, perdiste los 60. Abre el cofre. Abre el cofre. Abrió el cofre. Abre el cofre. Abre el cofre. Baja. Mil dólares. Se lo lleva a mil dólares. Mil dólares. ¡Se llevó los mil dólares! ¡Gracias, Ruth Tudor! ¡Se llevó los mil dólares, Alicia! ¡Felicidades, Alicia! ¡Te llevó los mil pesos! ¡Mil dólares! Alicia, dame un besito a este lado, mi amor, dame un besito. ¡Felicidades, Alicia! ¡Mil dólares son buenos! ¡Buenísimo! ¿Y tú qué cumples año mañana? ¡Mil dólares! ¡Felicidades, Alicia! Y ahora, hablando de dinero, jugamos el 21 con Georgina Mercado de Tudor Baja. ¡Buenas noches! ¡Georgina! ¡Georgina, cómo estás, mi amor! ¡Bien! ¿Y usted, cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Con quién estás ahí en la casita? Este, con mi esposo, pero me puse para que llame un caos. ¿Tú eres de Tudor Baja? Sí, de Tudor Baja, sí. Mira, Tatín, antes de ir con mi amiga Georgina, ¿tú tienes algo que decir, verdad? Mira, sí, tenemos aquí una actividad, un bingo, en beneficio de Nancy y sus hijos, el 6 de octubre, en Sidra. Por favor, coopere con ella, que está levantando un dinerito porque perdió su casa y un revolucion, María, y todavía no se ha podido reponer. Tiene que levantar 5 mil dólares para obtener su casita. Muy bien, muy bien. Gracias, Tatín. ¡Georgina! Georgina, vamos a jugar 21, mi amor. Lo bueno de hoy es, productor, hay 400 dólares, Georgina. Si tú me ganas hoy, hay 400 dólares en efectivo para ti. Georgina, son buenos 400 dólares. Claro que sí. ¿Qué tú harías con los 400 dólares en efectivo? Bueno, irte de compra. Irte de compra, muy bien. Georgina, ya Stephanie barajó. Vamos a comenzar contigo, mi amor. Primera carta para Georgina de Toa Baja. Georgina, tienes un 5. Tienes un 5. Estamos bien. Vamos a ver. Ok. Próxima carta para Georgina. ¿Qué? Es un 5. Georgina, estamos bien. Tienes 10 puntos. Recuerda que es el que llega a 21 o se acerque más de tú contra mí. Yo quiero ahora. Tú tienes 10. Tú tienes 10. Pero si te aparece una vieja, una vieja es las letras, o una A que sale, que aparece a 11, tiene 21. Mejor todavía. ¿Estás lista, Georgina? Sí. 3, 2, 1. Georgina. Ajá. Georgina, salió un 7. Tú tienes 17 puntos. Ahora, Georgina, te hago la pregunta. ¿Te quieres quedar en 17 o quieres pedir una más? Pero si pides una más y sale un 10, un ejemplo, te pasas y te rajas y te pierdes. Me quedo ahí. ¿Te quedas en 17? Sí. Lo dejamos ahí. Vas a jugar contra mí. Recuerda que hay 400 dólares. Primera carta de Alex y Jay. Lo es un 8. Georgina, hiciste buena elección porque si te tocaba el 8 a ti perdías. Ay, gracias. Pero todavía estoy, Georgina, 400 dólares hoy viernes. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Georgina, tú tienes 17. Si yo saco mayor de 17 hasta 21, yo gano. Si me paso, tú ganas. Ok. Si saco una vieja, yo gano. Ajá, yo quiero que saquen a tu vieja. 3, 2, 1, 9, 17. Eso significa que estamos, que estamos en empate. Y significa que como yo soy la casa, tengo que pedir otra carta. Pueden pasar dos cosas, Georgina. 17. Si me paso, tú te ganaste los 400 dólares. Ok. Pero si me sale un ejemplo, un 3, un 4, yo gano. Ajá. Georgina. Porque le salga un 7. Que le salga un 7. Que te salga, ¿qué? Que me salga, ¿qué? Un 7. Un 7 para que se dañe. Una vieja, ¿verdad? No, no. Sí, sí, una vieja, sí. Sí, una vieja. Claro. Georgina, a la cuenta de 3. Una vieja. Estamos en empate en 17. Si me paso la 21, tú ganas los 400 dólares. Una vieja. A la una. Una vieja y un viejito. A las dos. Una vieja. Y a las tres. Una vieja. Una vieja. Georgina, saqué un 4. Tengo 21. Ay, Dios mío. Dios te bendiga. Nos vemos, mi amor. Un besito. Eso significa que el lunes hay 600 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. No se vayan. Esto en Puerto Rico gana. Luego de la pausa no se pueden perder. Tenemos el gran sorteo de Urbuel con París. Y también tenemos la final del Sabelo Todo. Ya regresamos. No se vayan. 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 Gracias.